Por acá, hasta el fondo, acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ya sé si lo de hecho y a las vivas. A mí y a ti, felicidades por todo lo que has logrado. Evidentemente, estás en el mejor momento de tu vida. Estás en tallo, en una obra emblemática, icónica. Tus hijos, una canta, la otra actúa y el otro actúa y están fenomenales. Y por si fuera poco, también estás en la porca de la televisora, si nos pudieras contar un poco de lo que viene con esta exclusividad que hay en la televisión. Cuéntale la televisión. ¿Tenemos en la novela o qué pasa por ahí? Aquí tenemos los expertos. Por ahí está Dana, que es la que sale. Ella es la que cierra esas cosas. Ella cierra la conferencia. Aquí estamos. Aquí hemos estado dedicados a Cabaret, que es nuestro objetivo, llegar al estreno. Y la verdad que eso es lo que yo, eso es en lo que nos hemos enfocado. Lo demás, Dana, ella es la manager. Nosotros somos privilegiados de tenerla en esta hora. Yo quisiera regresar a la pregunta que nos hacía.